Santiago Wanderers confirmó quien será su director técnico de cara a la temporada 2024, donde el elenco Caturro buscará ser protagonista en el campeonato de la primera B, para así volver a la categoría de honor del fútbol chileno. Finalmente y tras idas y vueltas, Francisco Paladino seguirá al mando del equipo y buscará lograr el tan ansiado ascenso que estuvo a punto de concretarse en 2023, donde en la final los porteños cayeron contra Deportes Iquique. El estratega uruguayo quedó libre tras finalizar la campaña por lo que su continuidad estaba en duda, esto debido a ofertas que el DT manejaba desde el exterior y a diferencias que hubo en su momento entre su proyecto y el del club. Sin embargo, en las últimas horas el charrúa llegó a un total acuerdo con la dirigencia y seguirá por todo el 2024 en el Elías Figueroa Brander. De esta manera el proceso de Paladino en Wanderer se alargará por un año más y buscará entrar en la historia grande de la institución con el ascenso a primera división. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.